Mi sueño es casarme vestido de blanco Donde está y ta cura, donde está y ta cura Mi boda será Y empezó la alegría A sus ganas El aroma de tu piel Mi sueño es casarme vestido de blanco Mi sueño es casarme vestido de blanco Donde está y ta cura, donde está y ta cura Donde está y ta cura Mi boda será Ya tengo la casa junto a la quebrada Ya tengo la casa junto a la quebrada Donde viviremos, donde viviremos Donde viviremos con felicidad Y si quieres estar conmigo Primero la iglesia El anillo La limusina ¡Ay, ya, ya, ya! Mi sueño es casarme vestido de blanco Mi sueño es casarme vestido de blanco Donde está y ta cura, donde está y ta cura Donde está y ta cura Mi boda será Mi boda será Ya tengo la casa junto a la quebrada Ya tengo la casa junto a la quebrada Donde viviremos, donde viviremos Donde viviremos con felicidad Mi sueño es casarme vestido de blanco Mi sueño es casarme vestido de blanco Donde está y ta cura, donde está y ta cura Donde está y ta cura Mi boda será Ya tengo la casa junto a la quebrada Ya tengo la casa junto a la quebrada Donde viviremos, donde viviremos Donde viviremos con felicidad ¡Hey! 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 El aroma de tu piel ¡A sus penas!